Música Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de GTA San Andreas de Playstation 2 Comencemos Esta sería la parte 46 y nos habíamos quedado aquí, muy bien ¿Qué misión tenemos que hacer? Ni idea ¿Cuánto tengo? Ah no, falta bastante, para hacerla de cero creo que tenías que tener 50.000 de plata, de dinero Muy bien, vamos por acá, concentración y equilibrio nomás A ver, vamos a sacar la W, no sé de qué será, vamos Uy, ahí está el policía, corre, corre, corre Uff Asume, jajaja, la salí atropellando, pobrecito Ay, esta moto, me voy a agarrar el policía, sería un super epic fail empezar la grabación y perder la misión Lo bueno que ni siquiera he iniciado la misión, aún seguimos con la buena racha de cero falladas Hemos hecho todas las misiones a la primera Hasta lo he jugado en vivo ahí para que la gente vea que no miento Hemos tenido suerte por ahora Monten Cloud Boys Ojalá que no tengan copyright All right, come on, you can do it, you can do it. We're close, Puckeye. Easy, man, I'm here to see Woolsey. Oh, upstairs. Stupid-ass motherfucker. Come on, come on, go, go, go. Come on, you can do it. I'm Johnson, I'm here to see Woolsey, I work with him. Yes, right this way. Uh, you know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. All right. I'll keep that in mind. Good. Very good. Now we're going well. Woozy! Hello Carl. Hey, what's happening, Woolsey? Now how you doing? Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Plow Boys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? I am the boss of the Mountain Plow Boys. It is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. I am the boss of the Mountain Plow Boys. Come with me. Come with me. And you'll see how we try and settle things without recourse to unnecessary violence. All right, I'll ride with you. Muy bien, vamos a hacer una misión con Woozy. Con el caucista Woozy. Vamos por allá. Vamos a ver la triada. Deseenme suerte. Ya espero que esta vez la hagamos bien. Y que no fallemos la racha. Necesitamos una racha. El mío está llevando un poco de trabajo de cuerpo. All right. No falleces. Uff, a buena hora la policía me hallaron. Ya se fueron ya la policía. Porque si seguía la estrellita ahí, la azul, iban a malaurar toda. Si les gustan los juegos retros de este canal indicado para ti, puedes seguirme en Twitter y dale like a la página de Facebook que está debajito del video en la descripción. Bien, ya se fue el polio, ahora sí ya. Sube, amigo Woozy. Ahora sí, vamos. Mantente cerca de Woozy. Bien, bien, bien. Hay que cuidarlo. Ahora, ¿dónde está ese polio corto? Ey, ¿qué diablos estás haciendo? Solo... ...seguro... 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 ...seguro, Carl. De esta manera. Ey, ¿qué pasa con todas estas personas? ¿Dónde están? Algo no está bien aquí. Debemos ser cuidadosos. Seguimos. ¿No tienes un problema? ¡Ah! 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 La cagada, Woozy. Me hace reír. Está ciego. ¡Ah! Ah, estamos aquí. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Bien Bondado! ¡Eto está! Esta puerta normalmente deslizada. ¡Roy vamos a ver! ¡Roy vamos a ver! ¡Roy vamos a ver! No me preocupes de luchar, así que me escondí. ¡Claro! ¿Qué ha sucedido aquí? Los vietnamitos nos sorprendieron. ¡Claro! ¡Los vienen de nuevo! Ok, hay que matar a estos payasasos. La triada debe vengarse, bien bien. ¿Sale el cañón? Ok, protege a Guzzi. Toma por tu carro, mi paisazo. ¡Oh, su macho! ¡Jua! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Dale, cargo! ¡Bien! ¡Oh, su macho! ¡Cómo salí volando ahí! Concentración y equilibrio nomás, ya. Vamos con cuidado. ¡Uy! ¡Te la moto! ¡Toma por tu carro, mi paisazo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Recarga! ¡Bien! Espacio nomás. ¡Ay, ay, ay! ¡Jua! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tú también que te quedes vivo porque estás en una azotea! ¡Ah, su macho! ¡Mucho soldadito de plomo por acá! Con cuidado nomás. Concentración y equilibrio nomás. ¡Ah! ¡Toma! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Ah, soy mucho más susto! ¡Toma! ¡AAAAAAA! ¡Uy! ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Un! ¡Que fija! ¡Que fija! ¡Vamos! ¡Deja que buce! ¡¿Qué hice?! ¡Destruya la! ¡Eh! ¡No puedo leer mientras conduzco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, esos muertos son bastantes! ¡No, el policía, policía! ¡Uff! Si lo checa el policía me ha logrado la misión Estamos en Chinatown Ok, ok, mátalos por favor, Buzzi ¡Ah, esos muertos! Vengan para acá, pero si son machinos ¡Uff! ¡Revíntate tú solo! ¡Revíntate tú solo! ¡Pum! Seguí volando Lleva a Buzzi de vuelta a su casa Mira, ya está que sale humo del carro Unos cuantos balazos más Y explotaba y malagrabamos la misión He tenido suerte esta vez también ¡Bien! ¡Bien! Vamos para acá Chinatown Misión superada ¡Bien! ¡Respeto más! ¡Cinco mil dólares! A ver, ¿qué misión? No, vamos a grabar ya mejor A ver, voy por acá Sí Vamos a descansar Apoyen a serie Voy a subirlo más seguido Porque ya acabé el sensei a Santuario Ahora sí me voy a enfocar más en el GTA San Andreas y en God of War 1 ¡Vamos! 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 Vamos a guardar este carro mejor Puede servir para otra misión, quién sabe Mira, todavía tengo mi otro carro Mira, todavía tengo mi otro carro de la otra misión Que hicimos hace rata Hace tiempo ¡Vamos! Muy bien, vamos a grabar Si les gustan los juegos retrato Este es el canal indicado para ti Pues irme en Twitter y dale like a la página feo que está debajito del video en la descripción Vamos a guardar acá Y espero que se hayan divertido Hayan gozado Guardando Bien, ya está ya Ahora sí, vamos a descansar acá Se despide, fue su amigo Logan ¡Hasta luego!